¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los actores que si son buenos se tienen que meter en el personaje. Hola, soy Laertes. ¿Quién? Laertes, el hijo de Polonio. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy Hamlet. ¿Hamlet? Tú mataste a mi padre. Prepárate para morir. Muero envenenado en la última escena. Estoy casado con Claudio que resulta que es el malo. Soy Ofelia, la hija de Polonio, y muero por sobredosis de libros. A mí me mataron por error. Yo soy Claudio, el malo, y maté al padre de Hamlet para casarme con su mujer. Bueno, pues, yo estaba pasando por ahí y me encontré a Laertes, que me prometió un bocadillo de chope para que la añime en la lucha final. Soy un fantasma porque mi hermano me asesinó. Tengo que acabar Dinamarca, pero hasta que no acabe Néstor. Soy Horacio, el mejor amigo de Hamlet. Llevo tres años y la verdad es que paga muy poco. Horacio, vos acá. Pero si Rosicla soy yo, no. Es verdad, yo soy Quintestin y somos uno de los mejores amigos de Hamlet. Y nos ha matado porque hemos asesinado. El siguiente. El mundo está desquiciado. Vaya faena haber tenido que hacer yo para tener que arreglarlo. Estupendo, tú serás animadora. To be or not to be, that is the question. Magnífico, tú también serás animadora. Voy a traducirte una oración de Hamlet. Ser o no ser, esta es la cuestión. No está mal, tú serás ayudante de la cámara. Mira, me sé Hamlet al dedillo. Algo está podrido en Dinamarca. Estupendo, tú sujetarás el micrófono. La música es importante. Yo soy Paula y he ganado tres Grammys a la mejor trompetista del mundo. Pero si tú eres violinista. Ay va, se me sube la fama a la cabeza. Bueno, ¿y tú qué eres? Yo he estudiado con los mejores profesores actuales de piano, como por ejemplo Yehudi Menuhi. Pero si ese es violinista. Algo. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Duda que las estrellas sean de fuego. Duda que el sol se mueva. Duda que la verdad sea mentira. Pero nunca dudes que yo te amo. ¿Y quién ha de detenerlo? Nadie en el mundo, sino mi voluntad. Magnífico, llamar en los focos. Bienvenidos a Elsinore. Víctor. Esto no es esto. Es el croma. Entonces, ¿dónde vamos a grabar? El nombre es de verdad. Ay, Víctor, Víctor. Que no te enteras. Princesa García. ¡Vamos, presupuesto! Esto es lo único que me has podido encontrar. De acuerdo, luces, cámara, acción. ¡Bienvenidos a Elsinore! ¡Me faltan cuatro puestos para la película! Yo soy el director estrella, ganador último de los premios Galeana. Imprescindible en este proyecto si queréis ganar, claro. No, 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 quítalo de aquí. Bueno, no olvides pasar bien.